Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy JP Armenta y este es tu canal. El día de hoy familia vamos a cocinar unos ricos buñuelos a nuestro estilo, van a quedar riquísimos, estoy seguro que les van a encantar. Es un postre típico de navidad para nosotros mexicanos, bueno, sin más que decir, vamos a ver qué ocupamos para esta receta y cómo la vamos a preparar. Vamos allá. Familia, esta receta es muy simple, así que vamos a ocupar muy poquitos ingredientes. Y lo primero que voy a ocupar va a ser medio kilo de harina, va a ser 125 gramos de manteca, vegetal, mantequilla o aceite, cualquiera que sea a tu gusto. Vamos a ocupar una cucharadita de sal, voy a ocupar una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de vainilla y también voy a ocupar café de olla, así como lo oyen. Bueno, el café de olla, antes de echarle el café, que es té de canela con piloncillo y anís, es la mezcla que voy a usar, tal cual hice el café de olla. Si quieren ver el video del café de olla, se los voy a dejar en la descripción. Bueno, ahora sí, vamos a la preparación. Familia, y vamos a comenzar mezclando los ingredientes secos. Le voy a poner una teaspoon de polvo para hornear. Esta es de media, así que le voy a poner dos, para completar una. También le voy a poner media teaspoon de sal. Ahí está. Ahora lo vamos a mezclar. Ya que mezclamos los ingredientes secos, vamos a ponerle la manteca. Familia, muy importante aquí, yo no le voy a echar azúcar, porque mi café de olla tiene piloncillo, pero si tú vas a usar en vez de café de olla, agua, puedes echarle aquí a la mezcla un poquito de canela molida y también un poquito de azúcar. Ya el azúcar va a ser a tu gusto. Bueno, entonces, ya aquí con nuestras manos bien limpias, vamos a incorporar la manteca. Tal cual hacemos las tortillas de harina. Y aprovecho para decirte que si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por ver mis videos. Y recuerda que si te gustan mis videos, suscríbete al canal, comenta y comparte. Estamos muy felices porque la familia está creciendo. Muchas gracias por su apoyo a todos. Y también si quieren una receta, no duden en comentarme qué receta quieren y la prepararemos en cuanto podamos. Y también familia, vayan y suscríbanse al canal de mi hijo. Acuérdense que él tiene su canal de vlogs. Mi niño es muy hermoso, se porta muy bien, es muy amoroso con sus papás. Y tiene su canal para que vayan y lo apoyen. Ya sé que muchos de ustedes lo conocen. Se llama Eros Vlogs y más. Bueno, ya que terminamos de incorporar la manteca, le vamos a poner una cucharada de vainilla. Esta sí va a ser una cucharada sopera o una tablespoon. Le ponemos la vainilla. La familia, ya que agregamos la vainilla, vamos a empezar a incorporar con el café de olla. El café de olla está tibio y lo vamos a ir incorporando poco a poco hasta tener una textura como para las tortillas de harina. Así que lo vamos a ir poniendo poco a poquito para no pasarnos. Les va a quedar una receta increíble familia. Ya vean, estoy seguro que les va a encantar. Y lo vamos a incorporar así. Vamos a ir amasando tal cual como las tortillas de harina. Solo pues que esta, la mezcla lleva canelita, lleva un poquito de anís. También si tú quieres, le puedes aventar al café de olla unos clavitos de olor. Nada más que yo siento que el clavo predomina mucho. Así que yo casi no se lo pongo. No está tan tan dulce mi café de olla familia. Porque también le voy a poner un poquitito, bueno a unos, los voy a espolvorear con canela y azúcar. Pero, si ustedes los van a hacer regulares, así sin canela y azúcar, pueden ponerle un poquito más. Bueno, yo pienso que ya mi masa tiene la humedad que quiero. Todavía está pegajosita. Entonces ya de aquí va a ser el trabajo amasar y amasar hasta que tengamos una masa lisa. Y la vamos a pasar a nuestra mesa. Obviamente familia, nuestra mesa ya tiene que estar muy muy limpia. Y la vamos a dar y dar hasta que nuestra masa se alice por completo. Ustedes mismos van a ver cuando nuestra masa ya tenga la textura que queremos. Ya vieron que ya está tomando forma. Ya se está despegando de la mesa y también de nuestras manos. Quiere decir que ya está agarrando consistencia y estamos activando el gluten. Si quieres hacer más cantidad de buñuelos, pues nada más doblas la cantidad de ingredientes. Y en total de líquido nos llevamos una taza y un poquitito más. Como una taza y un cuarto de líquido. Para que lo tomen en cuenta. Pero realmente familia, con la harina no se sabe. No se sabe porque a veces puede agarrar un poquito más de humedad, a veces un poquito menos. Y chicos, ¿sabes por qué hacemos los videos? Para agarrar estas memorias del video, ¿verdad amor? Bueno, lo vamos a seguir dando y dando. Hasta que tengamos la masa bien, bien lisita. Bueno familia, ya nuestra masa está lisita. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestras bolitas. Voy a hacer las bolitas pequeñas porque quiero hacer buñuelos chiquititos. Pero pues igual, aquí ya va a depender del tamaño que tú quieras hacer tus buñuelos. Familia, entonces, así vamos a ir haciendo todas las bolitas. Y volvemos. Bueno, ya terminamos de hacer nuestras bolitas. Las voy a tapar con un papel plástico. Y las vamos a dejar reposar por una hora. Aproximadamente en una hora volvemos. Entonces ya es tiempo de ponernos a estirar nuestras bolitas. Y vamos a poner un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Y vamos a empezar a estirarlas. No importa que no nos queden tan derechitas familia. Lo que importa es el sabor, ¿ok? También no importa que no tengan que quedar tan, tan, tan delgaditas. Acuérdense que son buñuelos, no tortillas de harina. Y las vamos a dejar por aquí en este trapito acomodadas. Y vamos a estirar la que sigue. La estirada de los buñuelos familia es muy, muy, muy fácil y muy rápido. Me gusta a mí estirarlos antes porque me gusta dejarlos secar un ratito. Se me hace que si los dejo un poquito a orear antes de dorarlos, absorben menos grasa. Ustedes desmientan. Ya saben que soy muy idiático. Ustedes díganme qué piensan. También familia, si ustedes tienen la receta distinta de buñuelos, díganme para probarla. Yo soy una persona que me encanta probar diferentes recetas. Aquí nos está saliendo un mapa, pero no importa. Los mapas también saben buenos. La verdad también que aquí, aquí familia, ahorita está haciendo un frillazo. Y ahorita nos va a caer de perlas los buñuelitos con un cafecito de olla. Les va a dar el olor a los vecinos y me van a caer aquí de visita, van a ver. Bueno familia, y ya es el último que voy a estirar yo. Ya de ahí va a estirar uno mi bebito y uno mi bebita. Así que este ya es mi último buñuelo. Bueno ahora sí, va a tocar el turno de mi bebé. El héroe. ¿Tran las manitas limpias? Sí. No sé. No sé. No sé. ¡Guau! Sí sabe mi bebé. No sé. Sí, ahorita va a ser tu turno. ¿Ok? Qué bonito te está quedando papi. Hacia el amor. Yo creo que ya es suficiente. Ya la última. ¿No más? Y ya. ¡Listo! Mira ya, para que se mire derechito a más. Deja la más así tantito para que se mire redondito. Ahora le va a tocar a la flaca. Con cuidado, así mira, así mira. Así. Luego así. Ahora le vamos a dar la vuelta así, mira. Otra vez. Así para atrás. Y luego para arriba. Ay, por un modo. Está bien. A ver, vamos a darle la vuelta ahora. Espérate, vamos a darle la vuelta. Ahí está. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No, 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 aquí te voy a estar viendo. ¿Cómo que me quieres correr? Más recio, así mira. Así. Para abajo. Y así. Para arriba. Dale, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta, pues. Vamos a darle la vuelta. Espérate, se se está pegando. Chicos, ¿me gusta la cocina de la Ariane? Así y así. Chicos, comenta si hacemos una. Así, listo. Oh, Dan. Chicos. Oh, Dan. ¿Quieres hacer otro chiquitito? Chicos, dale like y suscríbete si quieren que la Ariane haga un canal, ¿verdad, amor? Sí. Y comenta. Dale. Espérate. Y comenta. Dale a la Ariane no caos. No. Oh, Dan. Thank you. Thank you. Ya pasaron de 10 a 15 minutos que extendimos las tortillas. Ya puse a calentar un poquito de aceite. Y nada más que esté ya calientito el aceite, vamos a empezar a freírlas. O a dorarlas, como quieras llamarle. Familia, ya está listo el aceite. Y ahora sí vamos a empezar a poner los buñuelos. Vamos a ponerlo y lo vamos a aplastar tantito para que no se nos vaya a inflar. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a esperar a que se dure bien por ese lado para darle la vuelta. La masita, familia, como se está dorando, huele increíble. Bueno, familia, ya está listo. Si tú lo quieres más dorado, pues lo puedes dejar más dorado. Ya depende de gustos. Bueno, familia, ya lo picamos con un tenedor y lo vamos a poner a freír. Lo aplastamos. Y le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a aplastar otra vez. Familia, en serio que huele increíble. La masa cocinada está soltando un aroma delicioso. Ahora sí, familia, ya lo vamos a sacar y lo vamos a estirar muy bien antes de ponerlo en el papel absorbente. Es solo para que no lleve mucho exceso de aceite. Ahora sí, familia, vamos a picar el que sigue y lo vamos a volver a poner. Le vamos a dar la vuelta. Y ahora sí, lo vamos a sacar. Miren qué bonito dorado. Así, familia, le vamos a dar el dorado que nosotros queramos. Y así vamos a hacer todos nuestros buñuelos. Bueno, familia, y ya quedaron listos nuestros buñuelos. Miren qué bonitos que se miran. Ahora los voy a empezar a espolvorear con azúcar. Y para espolvorearlos aquí mismo en la bolsa, no me voy a complicar la vida. Pueden usarlo ustedes también como truco. Voy a poner el buñuelo y voy a empezar a hacerle así. Y así nada más lo espolvoreamos y listo. Miren, familia. Y así voy a ir haciendo con todos mis buñuelos. ¿Vieron qué fácil? Y como les dije, nada más voy a espolvorear uno. Y otros pocos los voy a dejar así sin espolvorear. Porque a mi esposa casi no le gustan con tanto azúcar. También, familia, si les gustan mis videos, compartanlos y denle like. Acuérdense que su like es muy importante para mí porque hace crecer mi canal. Bueno, familia, ya nomás voy a azucarar el último y para probarlo. Ahora sí, ya terminamos. Bueno, familia, y así nos quedaron nuestros ricos buñuelos. Miren nada más qué belleza. Mi bebito va a probar, a ver qué tal, a ver si le gustan. Qué sabor que le conozco a mí. ¿Están buenos, pa? ¿A qué te saben? A memorias. ¿A memorias? Diles algo a tus amigos. Dale like y suscríbete. Y presionen la campana. Y comenten para más videos, ¿verdad, amor? Así es, papá. Bueno, familia, ahora es mi turno de probar esta ricura. A ver qué tal nos quedaron. Yo voy a probar uno sin azúcar. Qué crujientes, de verdad. Qué delicia. Con una tacita de café de olla, bien calientito. No, familia. ¿Qué? ¿Qué? Qué ricura, de verdad. Bueno, familia, hasta aquí mi video de hoy. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerda que si te gustan mis videos, suscríbete al canal, comenta y comparte. Y nos vemos a la próxima. Bye. Y por favor, familia, comentenme aquí. No se les olvide qué recetas quieren para este mes. Voy a estar tratando de subir recetas más seguido todo el mes de diciembre. Bueno, familia, adiós.